Por ahí nos expulsan un jugador con 10 hombres, me parece que sacamos un marcador importante en un estadio muy complicado contra un rival muy intenso. Creo que hicimos un buen partido. Lucharon hasta el final, eso sí quedó claro. Creo que esta es la casta que tiene que tener un equipo como el Eliano, un equipo que todos los torneos lucha por campeonatos, un equipo que siempre está en semifinales, un equipo que la prensa lo va por muerto y viene aquí a este estadio y al primer lugar al mejor equipo del torneo actualmente viene y le saca un partido como el que le sacó. No queríamos empatar ni mucho menos, pero bueno, íbamos con la ventaja todo el partido y al final logramos sacar un punto importante. ¿Y de qué sirve? Al fin y al cabo el punto, porque la liga juega mañana y si suma de a tres lo sigue metiendo en problemas. O sea, termina siendo poco inoficioso un punto para un equipo grande y es extraño, más en la situación que venían ustedes. La liga no ha jugado todavía, le falta jugar el partido. Belén es un gran rival, ojo, cuidado con Belén porque Belén está jugando muy bien. Me parece que primero, y en lo personal no me importa lo que haga a la Juelense, me importa lo que haga el club de Sporio Herediano, lo que hagamos nosotros. Y como clasifiquemos, mientras que estemos entre los cuatro, ya yo salí campeón con este equipo clasificando cuarto lugar, entonces si se da otra vez y salimos campeones es lo más importante. Francisco, ese era el punto que necesitaban para impulsar al equipo, salir de ese baño. Creo que hoy se vio mucha entrega, se vio mucha lucha, todos corrimos, todos tratamos de entregarnos al máximo. Y bueno, no queríamos el punto, repito, pero es un punto importante que sacamos acá. Me parece que hicimos un partido inteligente, hicimos un partido y teníamos uno menos, teníamos un jugador menos y teníamos que hacer lo que hicimos. Gracias.